Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. La inflación en Colombia continúa al alce. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que el índice de precios al consumidor llegó al 8.53% en el último año, impulsado por alimentos, bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El gobierno espera que los precios de la canasta familiar comiencen a equilibrarse desde el mes de mayo. Diez muertos y más de 5.000 damnificados deja la actual temporada invernal en el país. En Santander se emitió la alerta roja y la calamidad pública tras el desbordamiento del río Magdalena en el sector de Puerto Huiches. Otros departamentos con emergencia son Antioquia, Tolima, Quindío, Córdoba, Cauca y la región pacífica. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, pidió que se elija a un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales de mayo. Así lo señaló en el debate de control político que se adelantó por las irregularidades que se cometieron en los pasados comicios legislativos. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, le exigió al registrador nacional, Alexander Vega, quien no asistió al debate, que explique con claridad lo que sucedió en medio del conteo de votos en las elecciones al Congreso. La oposición planteó un debate de control político al ministro de Defensa, Diego Molano, para que aclare las circunstancias del operativo de la Fuerza Pública en el departamento del Putumayo, que dejó 11 personas muertas. El Consejo Nacional Electoral autorizó una modificación en el logo que identifica la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez para que se incluya el sobrenombre de FICO. Con esta resolución procede un recurso de apelación que podrá interponerse en los 10 días siguientes a la notificación de la decisión. El auxiliar de la enfermería, Jorge Enrique Pérez Castro, adscrito a la Unidad de Salud Mental del Hospital La Victoria, en el sur de Bogotá, habría abusado de al menos 17 pacientes psiquiátricas, varias de ellas menores de edad, según denuncias de familiares y trabajadores del centro médico conocidas por RCN Mundo. Más de 25 policías resultaron heridos durante los choques con manifestantes que protestaban contra el presidente del Perú, Pedro Castillo de Lima, y que causaron destrozos en el Palacio de Justicia y la sede nacional de la Fiscalía. La OTAN afirmó que no tiene indicios de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya abandonado su ambición de alcanzar el control total de Ucrania y reiteró que Moscú prepara una ofensiva en el este de ese territorio para hacerse con el Donbass. También con pie derecho comenzó el Deportivo Cali su paso por la Copa Libertadores de América al ganarle al Boca Juniors argentino dos goles por cero en el Estadio de Palma Seca. El conjunto azucarero visitará a Corinthians el miércoles 13 de abril en la segunda fecha de este torneo continental. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com En RCN Mundo estamos conectados con usted, también en rcnradio.com y en Twitter, arroba rcnradio.